y qué pasa chavales bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hago este vídeo sobre todo para agradeceros el apoyo y los comentarios que me estáis dejando ya hemos pasado los 100 suscriptores increíble espero que sigamos creciendo y sobre todo disfrutando de muy online así que chavales muchísimas gracias por todos los likes los comentarios las suscripciones y por todo todo el apoyo que le estáis dando a este vuestro canal y aquí unas menciones a unos cuantos chavales que se han ido pasando por el canal y dejando sus comentarios y ahora para este usuario en especial acepto el reto y además explico cómo hago Maze of Dimension para intentar sacarle el máximo partido no vayas a compartir el secreto chaval marica cuando lo empecé me dio la sensación de que ya lo había hecho con el beca así que cogí el mapa y me lo puse en pantalla como vais a ver y llegamos y ahí está el goblin y pum muerto mensajito de victoria oh yeah baby y ahora ya a cumplir los cinco últimos retos y a salir de aquí con una buena puntuación mira chaval qué puntuación toma dos mil puntacos pues imaginaos si conseguís hacer esto una vez cada puto día los amos los putos amos del Maze of Dimension hasta aquí el vídeo de hoy chavales espero que os haya gustado y entretenido recordar que si tenéis alguna duda consejo o sugerencia o algún otro reto de estos guarrillos la podéis dejar en la caja de comentarios hasta luego chavales y y y y y y y y y